Aunque tan solo lleva 10 años en el proceso, el Departamento del Atlántico se consolida como líder en trasplante, con un aumento significativo en las cifras. Aumentó en un porcentaje general de un 67%, tenemos trasplantes aumentados en córnea, aproximadamente unos 200 trasplantes de córnea, 47 renales. Las estadísticas han logrado superar a departamentos pioneros en el tema. En este momento hemos aperturado clínicas generadoras de trasplantes renales, pulmonares, de hígado y tenemos una clínica muy interesada en generar trasplantes de corazón. Recordó que todos los ciudadanos podemos ser donantes, a menos de que exista manifestación escrita que lo prohíba.